...de casi, casi, cerca de 50 años, medio centenario, siendo una referencia nacional e internacional. Yo creo que sigue siendo útil, que es muy importante para nuestro sector, para el sector de la región de Murcia, el sector ganadero, el Senadio, el porcino en particular. Hay que tener en cuenta que en la región de Murcia, que tenemos ya 5.000 poblaciones ganaderas, de la Secretaría, prácticamente el 70% es porcino, un porcino y una ganadería que se exporta en casi el 40%. Quiere decir que un sector que ha sabido evolucionar, salir fuera, ser competitivo, asociar a la calidad, al prestigio de la ganadería murciana y ganarlo en el mercado. Eso es un campo también en el proyecto. ¿Qué vamos a seguir haciendo nosotros? Apoyando a Sepol, pero apoyando al sector durante todo el año. De hecho, tenemos en marcha una nueva iniciativa que vamos a poner en funcionamiento en breve, en semanas, que se llama la Guía Más, Guía Plus, que es un sistema de modernización, de agilización, aplicando la nueva tecnología a todo el procedimiento de evaluaciones ambientales, o de autorizaciones ambientales, que requiere cualquier ganadero que quiera poner en marcha una nueva explotación, o ampliar la que tiene, es cierto que ahora tiene que sufrir un trámite ambiental tedioso, lento, a veces farraboso, y que le complica su iniciativa. Lo que queremos es simplificar los procedimientos e incluso, vía telemática, que pueda, de una forma sencilla y ágil, solicitar ampliaciones, solicitar construcciones, nuevas explotaciones y ofrecer al sector una posibilidad de crecimiento que le haga ser más competitivo y se llevan a la vida. Es un sector que va bien en marcha de negocio. Como digo, del total, el 70% es porcino, y además, a nivel nacional, somos la tercera provincia española con mayor producción. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ayudar a los campeoneros, ayudarles a que sigan creando empleo y siendo fuertes y un referente en España y fuera de él. Y esta feria es un gran escaparate que demuestra nuestro potencial de ganadero, de acción de la feria. Bueno, pues, de nuevo, agradecer al presidente que, después de la gente, que la fiesta que tiene, haya podido respetar de un momento en lo que me ha dicho en su casa, en su pierna. Y, lógicamente, también felicitar a todos los que han hecho posible esta feria, que cumple ya 48 años, que fue en 2018, cuando se desarrolla esa feria, que no me podía imaginar que, después de 48 años, tuviera este obje y esta potencia que tenía 50.000 metros cuadrados, más de 500 adquisitores, en una feria que, no solamente a nivel nacional, sino que internacional, y algo muy importante que ha hecho el presidente. No solamente un apoyo al sector ganadero, porcino, que dentro de la feria, si se va a propagar de ciertas medidas, que ahora es posible que el sector porcino, que es una granja de financiación, de carraqueo, de ingresos, pues, sí, además, es algo muy importante y es algo que es lo que está haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.